Aquí seguimos desde La Rinconada, aquí con los micros a través de HipicosEnLínea.com Estamos acompañados aquí a la mano izquierda por Adrúa Martínez El Preciso y a mi mano derecha, nuestro compañero iluminado Hermes Udiño Hoy ajustes acá en el hipódromo La Rinconada, unas competencias bastante parejas se van a disputar esta semana, un total de 23 para La Rinconada donde vamos a tener el clásico Eduardo Larrazar Eduardo y el clásico Socopo el día domingo, pruebas interesantes, así que invitamos a todas las personas que asistan acá al hipódromo La Rinconada Para este fin de semana, bastante información, información de la UN haciéndolo en hipismo a través de HipicosEnLínea.com Para los comentarios, vamos a darle el pase para el día sábado para que nos den sus comentarios y la etiqueta fuerte de nuestro compañero Adrúa Martínez El Preciso y que le gusta Muchísimas gracias Isaías, vamos a cordial saludo a toda esa afición que todas las semanas nos visitan por aquí por la www.hipicogenline.com Quien les habla a todos ustedes, Adrúa Martínez El Preciso el director de la mensajería de texto 1460 Vamos aquí en vivo directo desde la arena de La Rinconada para indicarle la mejor información y la mejor asesoría posible para todos ustedes para que hagan sus combinaciones en el presente fin de semana Un total de 23 competencias, 11 el día sábado, 12 competencias el día domingo y ya como lo dijo Isaías, dos eventos selectivos como lo es el clásico Eduardo Larrazaba, el Eduardo grado 3 y el clásico Socopo Dos competencias que aunque corren pocos ejemplares bueno, no deja de ser interesante, muy pareja esta competencia Vamos con nuestro regalo y correrá en la novena competencia del día sábado Se trata de la yegua número 5, Kiss Me Again la que montará el Rigo Maravillas Armiendo un yoke que está completamente inspirado pienso que desde el mismo momento de la partida saldrá a colocar dos, tres cuerpos y para mí se les va a venir hasta la raya de tiro a tiro, Kiss Me Again, super fijo que llega a todos ustedes como regalo de mi mensajería de texto 1460 y las etiquetas precisos para que conozcan lo más fijo de la jornada la etiqueta clavo con tres informaciones super fijas y la etiqueta acumulado el super fijo de la última competencia Allí tenían la información de Adrúbal Martínez para el día sábado y ahora vamos con nuestro compañero el iluminado Hermes Gudiño que la semana pasada, bueno, se creció allí con su palabra pote de su código todas las semanas allí siempre metido en la pelea nuestro compañero Hermes Gudiño Muchísimas gracias a Isaías y a Adrúbal y a todo el equipo de HipicosEnLínea.com bueno, una vez más aquí en el Hipódromo La Rinconada bueno, la semana próxima pasada de verdad Violent Love y Goodspeed demostraron ser, bueno, la mejor hasta ahora de las tres añeras y que va a correr la triple corona la lleva Violent Love directo va a correr la... la lleva Violent Love van a hacer un tratamiento en algunas de sus partes y directo a la primera de la triple corona bueno, el ejemplar Goodspeed demostró ser, bueno, un atropellador pero feroz yo creo que este ejemplar a medida que le suban distancia va a ser muy difícil de superarlo nuestro regalito abierto para este fin de semana para el día sábado me voy a quedar con este ejemplar de la cuadra amarilla atrapa sueño el pupilo de Juan Carlos Ávila que va a conducir Emisael Jaramillo de verdad, este ejemplar lo corre en una calidad de reclamo tenemos buena información de esa cuadra el ejemplar viene haciéndolo bastante bien bien trabajado y creemos que esto va a ser una risa en esta décima carrera del día sábado este ejemplar atrapa sueño el pupilo de Juan Carlos Ávila así que, para este fin de semana como siempre, la palabra POTE el día sábado envíela a la 3586 para que consigan el hipóromo o la rinconada van a ser unas carreras interesantes sobre todo las últimas carreras tanto el sábado como el domingo y hay que estar bien dateado para conseguir en esas carreras ahí tenía la información de nuestro compañero Emigudiño atrapa sueños para el día sábado va a ser su regalo este servidor para el día sábado se va a quedar a la altura de la octava competencia con este ejemplar romancero gitano un ejemplar que pese a sus lesiones se presenta un lote bastante cómodo y para mí va a tener victoria en la octava competencia número 5 romancero gitano así que romancero gitano va a ser la línea de este servidor para el día sábado invitándolos a enviar la palabra avión al código 3321 con cuatro super fijos más un especial con un solo mensaje de texto enviando la palabra avión al código 3321 ahora nos vamos para el día domingo cuando se van a disputar las dos competencias clásicas de este fin de semana en el hipóromo o la rinconada pero vamos a ver qué información nos tiene para el día domingo nuestro compañero Adrúa Martínez bueno sí para el día domingo vamos a indicarle en la segunda competencia del programa el número 3 el caballo Macunaima un caballo que pasa las manos de Abraham Campo un caballo que lo hemos visto transformado anda verdaderamente como una hojilla y para mí no va a ser carrera super fijo el número 3 Macunaima en la segunda competencia del día domingo la suscripción VIP con este servidor por el 0424 366 4644 repito 0424 366 4644 nuestro aviso publicitario en la página 36 del hachazo hípico sigan con el mejor pronóstico la mejor asesoría de Isaías Álvarez y Hermes Gudiño gracias a nuestro compañero Adrúa Martín allí con su información para el día domingo a la altura de la segunda competencia de la número 3 Macunaima pero vamos a ver qué le gusta el hombre de cancha el hombre que está bastante informado todas las semanas allí desde la tribuna del hipódromo La Rinconada Hermes Gudiño asesorando a toda su fanaticada bueno para el día domingo como todos a ustedes les gusta un ejempar que paga bien le voy a dar el regalito del ejempar Yomo a la altura de la cuarta válida del 5 y 6 el pupilo de Juan Carlos Ávila que va a conducir Joan Aranguren este ejempar esta semana viene bien trabajado va a correr cómodo en los primeros metros y bueno van a ver la atropellada de este ejempar en los últimos metros así que Yomo me gusta de super fijo a la altura de la cuarta válida del 5 y 6 así que conseguir con este ejempar Yomo de la cuadra de Juan Carlos Ávila y como siempre envíe pote a la 3586 para que consiga en el hipódromo La Rinconada me voy a despedir bueno dándole una vez más las gracias a toda esa gente que ha estado pendiente de mi salud de verdad ya bastante recuperado ya todos los días en el trabajo y pendiente de la información para que ustedes consigan semana tras semana Allí tenía la información del Mejudiño Yomo para el día domingo esa era la información de nuestro compañero El Iluminado en el Mejudiño este servidor coincide con la fija de nuestro compañero Azdrúbar Martínez se trata del número el número 3 Macunaima a la altura de la segunda competencia del día domingo un ejemplar que viene de llegarle segundo ahí en dura lucha con el ejemplar Príncipe Ra que ese día apareció un toro en cancha del ejemplar Príncipe Ra quiero acotar que este ejemplar Macunaima tuvo otros piezos en los metros iniciales pero para esta semana creo que debe ser el número puesto en el tope del marcador así que mi regalo abierto en la segunda competencia del día domingo el ejemplar Macunaima bueno todos por el día de hoy los esperamos para la próxima semana cuando nuevamente estaremos acá en la cancha del hipólogo la rinconada nuestro compañero Adrúbar Martínez Hermes Gudiño el iluminado de la cancha este servidor Isaías Álvarez el avión haciendo el buen hipismo a través de la triple W y picos en línea punto com